Hay un problema para acceder a la vivienda por parte de muchas personas, los jóvenes, por ejemplo, las personas más vulnerables y que la obligación de este gobierno, y no solo la obligación sino también el compromiso que asumimos con los ciudadanos, era el de aprobar una ley de vivienda que por fin acabará con esta situación, pero no solo aprobamos una ley de vivienda sino que además presentamos un conjunto de medidas que va a garantizar en definitiva que la gente tiene derecho a acceder a una vivienda y que lo hace en condiciones de dignidad, de seguridad y que introducimos también incentivos para que los propietarios entiendan que la vivienda no es un bien de mercado única y exclusivamente sino que tiene que responder a la función social que tiene establecida constitucionalmente. Estamos trabajando en la propuesta, todavía no tenemos el modelo definido, es un trabajo complejo pero que desde luego siempre hemos manifestado que esa propuesta tiene que contar con el consenso de los agentes implicados, agentes sociales, agentes económicos, con el acuerdo también de las comunidades autónomas, en eso estamos ahora trabajando, en esa propuesta y una vez tengamos esa propuesta iniciaremos ese diálogo para poder contar con los máximos consensos posibles. Nuestra voluntad es impulsar todos los proyectos que tenemos en Cataluña, lo cierto es que cuando llegamos al gobierno nos encontramos con muchos proyectos que estaban paralizados, que directamente estaban guardados en el cajón y hemos hecho un esfuerzo muy importante por desbloquear esa situación pero sobre todo impulsar la ejecución. Este año 2022 yo creo que será un buen año desde el punto de vista de la ejecución, hemos acordado con la Generalitat de Cataluña que iremos haciendo un seguimiento ordinario de esos niveles de ejecución porque sobre todo lo que queremos es materializar, materializar esos compromisos, materializar compromisos en materia de vivienda, de infraestructuras que han situado a Cataluña muchas veces en una situación de agravio y que desde luego queremos corregir. El proyecto del Prat sigue en el punto en el que lo dejamos, nosotros seguimos defendiendo que es un buen proyecto para España, es un buen proyecto para Cataluña, lamentamos ese cambio de criterio que la Generalitat manifestó cuando ya habíamos acordado que será un buen proyecto y que lo llevaríamos adelante a través del DORA, del documento de regulación aeroportuaria y nosotros en el momento en el que la Generalitat manifieste una voluntad firme y una voluntad unívoca y unánime y no haya fisuras en ese sentido, pues estaremos en disposición evidentemente de recuperar ese proyecto y de hacerlo realidad porque insisto, es un buen proyecto para Cataluña pero también es un buen proyecto para España.